...de hace bastantes años en Venezuela y ha desarrollado una importantísima labor de musical a nivel nacional con el coro sinfónico del Estado de Zulia y a nivel internacional también con su coro Exaudi con la maestra Alicia Pérez de Cuba y el repertorio de esta teoría como Ancordio Esterval es un repertorio básicamente de música cubana también tenemos como invitados de coro Medillos de la Universidad todos bajo la dirección de la maestra Silvia Andrade y bueno, nada, solamente nos queda pedirle disculpas por la tardanza que hoy todos hemos llegado un poquito tarde no, no, no se han estado muy detrás hemos visto el tema de la tequila pero bueno, no sé qué pasa nada, que disfruten en el concierto y damos entonces la bienvenida, un fuerte aplauso al inicio de esta visión. Gracias. 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 Aplausos. 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 No en la sesión también. Que ella vive en mi alma, hay nadie que vive así. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda pensamiento mío, dile que yo la renero. Dile que por ella muero, anda y dile así. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Ve en ella, aunque no piense en ella. Dile que pienso en ella, aunque no piense en ella, de aceptar su caridad, los granos de czasu yηadero. Aplausos diga esa點 de fortuna verducucir hypertórica, y que con ella no en suerte. El dure que piense en ella. En ella no hay tierra. E Käthe en ella. Se Belen harte con lo de diferenteseptos. Saludos 338. Esta amiga . ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y hacia el hombre a las claras cadenas. Yo te pongo en la caída por los mares, infinitos y negros de mis vidas. Yo te pongo en la caída por los mares, infinitos y negros de mis vidas. Si oscuras de amor, no te pongo en la caída por los mares, mi bandera, mi pie de mis vidas. Yo te pongo en la caída por los mares, que con car enquistrados nos abre, si oscuras de amor, en los mares, si oscuras de amor, en los mares, ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.